El Evangelio según San Juan. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Entonces, existía la luz verdadera que, al venir al mundo, alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él. ¡Este es aquel a quien me refería cuando dije, el que viene después de mí! Es más importante que yo, porque él existía mucho antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesús, el Mesías. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Hijo, quien es idéntico a Dios, que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, alegrémonos. No hay razón para estar triste. Hoy nos ha nacido el Salvador. Dios está con nosotros como luz, como paz, y también como compañero del camino, como fortaleza en el camino de la vida. No temamos, vivamos con alegría el abrazo de Dios a la humanidad, porque Navidad es el abrazo de Dios a la humanidad. Pongamos a Jesús en el centro de nuestras vidas. Con él todo cambia y todo tiene sentido. Con él se estrena cada día como una aventura de amor para dar vida a los demás. Mis queridos hermanos, que no se repite a nosotros lo que ya nos decía el evangelista San Juan. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. ¿Cómo estamos tú y yo? ¿Se podrá decir de nosotros esto? Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Podemos decir, mis hermanos, con verdad, que nosotros, todos nosotros, los que creemos en Jesús, somos de manera especial de los suyos, pero que no acontezca que los suyos no lo recibieron. Somos entonces los invitados a compartir su vida, su intimidad y también su misión, pasando por este mundo haciendo el bien. Los que nacemos en él cada día, esos somos. Los que luchamos por nacer en él cada día y lo hacemos también nacer como testigos de la luz en el corazón de la comunidad. Por eso despertemos a la luz y no prefiramos, por comodidad o intereses, las tinieblas. Seamos como el bautista, testigos de la luz. Mis queridos hermanos, la vida y la luz ha llegado a nosotros. Jesús es nuestra vida y nuestra luz. Feliz Navidad. Feliz nacimiento de Jesús en cada uno de nosotros. Dios se ha hecho hombre para que el hombre se haga Dios por el amor. Él ha puesto su morada con nosotros y entre nosotros para ser el compañero de una humanidad nueva que camina cada día y da el paso de las tinieblas a la luz. Demos cada día el paso de nosotros a Jesús. Él pone hoy su morada en el corazón de cada hombre y cada mujer que en la fe lo acepta como su Señor y como su todo. Que, repito, que no se diga de nosotros. Vino a los suyos y no lo recibieron. Él nos invita a ser testigos de su luz en medio del mundo. Que gocemos entonces el amor de Dios por nosotros. Paz y bien, bendiciones. Alegrémonos, Dios se hizo hombre, por todos, por ti y por mí. Feliz día de Navidad en familia.